¡Arriba, arriba, arriba! ¿Qué tal amigos de No Pasa Nada? Nos encontramos con los jugadores del partido. ¿Tu nombre es? Iván Fierros. Jaime Verdugo. Que acaban de lanzar en forma combinada un juego sin hit ni carrera. ¿Cómo te sentiste arriba de la lomita? Seis entradas sin hit ni carrera. No, pues me sentí muy bien. Estaba relajado y tenía el apoyo de mi equipo y a seguirle para adelante. Importantísimo empezar ganando. Sí. ¿Y tú cómo te sentiste arriba de la lomita? Pues relajado porque teníamos el juego ganado y iba por tres outers y tenemos un buen equipo para hacer esos tres outers. ¿Cómo ves a tus compañeros? Muy bien, con muchas ganas de jugar y con muchas ganas de ganar. Invitan a la gente que los vengan a ver al siguiente partido. Claro que sí. Sí, que nos vengan a apoyar. Muchas gracias, ellos son los jugadores del partido. ¿Qué centras a Simji? Y el movimiento es el movimiento. Atiendo un perfecto de 3-3, Iván Fierros.